J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta, Punte alerta, Punte alerta Y en la J.D.B se te abren las puertas Punte alerta, Punte alerta, Punte alerta Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi. ¡Que lo vamo' a filmar! Casi, 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 casi. ¡Que lo vamo' a filmar! ¡Que lo vamo' a filmar! El futuro es tuyo y tiene que aprovecharlos en la JDB. Vamos pa' ayudarlos, ponte a tiraduro y a repartir palo, pa' que to' los sigma' a ustedes quieran filmarlo. J, D, J, D, B. J, D, J, D, B. Gabri Ortiz Jdjjdb 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo ... ... ... ... ... ... ...